Hola Hugo, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos ustedes a este lunes de Agenda Deportiva. Nos metemos rápidamente de lleno en todo lo que ocurrió este viernes, sábado y domingo, ya que hubo intensa y variada actividad. Les tenemos preparado el primer informe con lo que tiene que ver con los deportistas locales que nos representaron tanto en los deportes colectivos e individuales dentro de nuestro distrito como fuera de él. Superando las dificultades de un año y medio de pandemia, donde la actividad del tiro con arco se vio afectada por la falta de competencia, además de no poder hacer lo propio con los entrenamientos en los zoom de los diferentes establecimientos educativos donde solían hacerlo, la actividad de este fin de semana tuvo su cuota positiva al poder disputar en Cava un certamen homologatorio indoor que recuperó la sonrisa para los entusiastas locales que fueron parte del mismo. Los resultados de este torneo Águila Blanca y Club Franja de Oro fueron los siguientes para los necochenses, los cuales se destacaron obteniendo varios podios, incluso con medalla dorada. En la categoría Cachorro, Sebastián Guerrero se subió a lo más alto al obtener el primer puesto tal como también lo hizo Brenda Casanovas en la categoría Razo C, siendo primera, al igual que Daniela Gil en recurvado libre Veteranos Damas y Mariana Cedrón en la división Razo A con otro primer lugar. Un gran debut tuvo Jerónimo Rosato en categoría Razo C, quien además de obtener el primer puesto, esta actuación le valió ascender de categoría pasando la B, al igual que Jonathan Rosato en categoría Libre C con su primer puesto pasando la categoría B. Por último, Esteban Millet en categoría Razo A obtuvo el tercer puesto del podio, completando así la participación de los representantes locales, con la grata satisfacción de meterse varios entre los tres mejores de cada divisional. Este fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha del Campeonato Mar Platense de Patín, carrera llevado a cabo en el Patinódromo Adalberto Lucea, organizado por la Asociación Mar Platense de Patín, donde las pupilas del Club Villa del Parque estuvieron presentes. Junto a su técnica entrenadora y también participante Cintia Farías, las pequeñas tuvieron los siguientes resultados. En categorías Escuela Sexta Dama en 200 metros, sentido horario, Máxima Coronel se ubicó quinta en su serie y cuarta en la final. Además, en categoría Intermedias Quinta Damas en 1000 metros, Lola Muchastegui obtuvo un excelente tercer puesto. Por su parte, en Cuarta Damas, Malena Coronel se ubicó en el primer lugar en los 1000 metros, subiéndose al escalón mayor del podio. Por último, en categorías Federadas Damas, Mayores, Cintia Farías en 500 metros, clasificó con un meritorio segundo puesto en su serie y se ubicó cuarta en la final, mientras que en los 7000 metros a eliminación se ubicó en un muy buen sexto lugar. Este sábado significó el regreso a su casa como locales para la primera masculina del Necochea Rugby Club por la tercera fecha del torneo de desarrollo que organiza la Unión de Rugby de Mar del Plata al recibir a su par de camarones de Pinamar. Con un día soleado y una agradable temperatura, los tiburones volvieron a competir en su cancha luego de una prolongada ausencia y ante su público al cual le devolvieron la alegría con un holgado triunfo por 69 a 6. Con Trice de Cardellino, los dos primeros, Diluca, Diez, Echaves y otro doblete en esta ocasión de Crespi con el sexto y el séptimo, y Echaves el octavo más las conversiones de Maríngolo y un penal, el local elaboró un gran triunfo ante el público fiel que acompañó esta vuelta del equipo rojinegro que alentaba desde fuera del campo de juego ruidosamente incluso con varios percusionistas que hicieron notar su presencia. El conjunto de Carlos Saavedra se anotó así un gran regreso en el fiel de Avenida Pinolandia con una gran tarde ovalada que puso nuevamente al rugby de primera de nuestra ciudad luego de mucho tiempo. Una fe de errata que cometimos en el placar de los tiburones con la victoria que marcaba 69 a 6 finalmente fue 66 a 6 ante camarones de Pinamar y aprovechamos para agradecer también las imágenes que nos dio el camarógrafo Emilio Oses que estuvo cubriendo allí la victoria del conjunto local. Puntos suspensivos para la agenda deportiva y tras nuestro regreso vamos a continuar con lo que sucedió durante este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!